No quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y al escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante Desde ahora, en tu vida errante Ser tu sombra, aunque el día se oponga A nuestro amor Soy yo Estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amante Desde ahora, en tu vida errante En tu vida errante, ser tu sombra Aunque el día se oponga Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, soy yo Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos Tus ojos que fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita, dirá Esté Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe de afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita, dirá Esté Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe de afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Muchas gracias Muchas gracias Vamos a dar saludos a la gente de todo México, Estados Unidos